Música Música maestro Yo la llevo junto a mí y es mi más fiel compañera Que me importa si no era lo que esperaban de mí Yo la llevo junto a mí, oye, y es mi más fiel compañera Que me importa si no era lo que esperaban de mí Música, música, música de mi alegría Eres tú una melodía que yo quiero compartir Música, música, música de mi alegría Tú solo eres tú la melodía que yo quiero compartir Música 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 Ay, 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 corazón Música Yo la llevo junto a mí y es mi más fiel compañera Que me importa si no era lo que esperaban de mí Que me importa si no era lo que esperaban de mí La llevo siempre yo junto a mí, oye, y es mi más fiel compañera Que me importa si no fui, si no era lo que esperaban de mí Música, música, música de mi alegría Eres tú una melodía que yo quiero compartir Música, música, música de mi alegría Eres tú reina la melodía que quiero siempre compartir Música, música de mi alegría